Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Domínguez González y soy empleado de líneas aéreas desde hace muchísimos años, hace 35 que yo recuerdo. He dedicado toda mi vida al tema de los aviones. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces he escrito mi libro que se titula Relatos de un guaje, que es la palabra que utiliza la población del norte de España, como Asturias, León, y son unas peripecias ocurridas en los años 60 y pico, cuando yo iba a veranear con mi familia a un pueblecito llamado Vegamián, que ya no existe porque el pantano del Porma lo cubre. Entonces lo pasé también en esos años que tenía una espina clavada en el corazón y lo he plasmado, todas aquellas evidencias simpáticas y agradables, pues las he plasmado en este pequeño libro de unas 70 páginas nada más. Bueno, saber también que podéis verlo en libros.com y los que me votéis, saber también que tenéis un premio que es un libro electrónico y los que me sigáis votando, pues hay otro premio que es un libro físicamente, o sea, un libro físico. Entonces espero que os guste y me gustaría que lo leyerais porque es un libro simpático, es un libro que se lee de manera agradable, en algunas ocasiones te ríes y bueno, pues creo que se ha conseguido con este pequeño libro que la gente pues tenga una sonrisa en la boca cuando lo lee. Y nada más, deciros que estamos en libros.com, relatos lenguaje y espero que os guste, simplemente eso. Muchísimas gracias.